y qué tener en cuenta cuando se visita una ciudad como esta nueva york pues le vamos a entregarle unos tips que son útiles y prácticos me voy a concentrar en mostrarles sitios que es importante visitar cuando vengan a nueva york y empezamos por time square que se ha convertido en un icono mundial y símbolo de la gran manzana se caracteriza por su concurrencia y la publicidad luminosa dato curioso recibe su nombre porque aquí estaban ante las oficinas de the new york times que fueron trasladadas a un sitio cercano también acá cruza la avenida broadway la más antigua de nueva york reconocida como un centro multicultural lleno de teatros auditorios hoteles y restaurantes de lujo ahora nos vamos a bryant park un hermoso parque de manhattan donde se puede ir a jugar tenis de mesa o jadrez disfrutar de un rico almuerzo o una buena lectura vámonos a otro lugar lo identifican me imagino que sí y les invito a que hagamos juntos este recorrido por central park acá es posible hacer una caminata por el extenso parque de 4 kilómetros de largo y 800 metros de ancho también se puede alquilar una bicicleta otros más prefieren hacer los recorridos en los coches alados por caballos que transportan a turistas para ser sincero pensé que ya los habían quitado como en muchos otros países aquí se van a encontrar este zoológico que se hizo bastante célebre en la película madagascar aunque no necesariamente hay que entrar a él para disfrutar la fauna que abunda en el central park y si no miren esta belleza acá los artistas abundan y ofrecen sus creaciones a los visitantes también hay varios espacios destinados a la recreación y al deporte para grandes y pequeños particularmente me gustó mucho visitar esta área de central park que rinde un homenaje a john lennon tiene este círculo llamado imagen como su canción y está ubicado en el sector donde fue asesinado el cantante el 8 de diciembre de 1980 toca hacer fila para tomarse las fotos otra caminada nos lleva a esta hermosa fuente que inspiró la famosa serie de televisión friends unos pasos hacia abajo y estaremos al bordo del lago para disfrutar del paisaje y observar los navegantes ya en la noche un buen programa es visitar ruswell island en el tramway un programa muy económico y delicioso nos ofrece una vista hacia manhattan y posteriormente hacia queens pasamos sobre el río hudson en este viaje pasé una muy buena velada con varios colegas periodistas de colombia al llegar a la isla vale la pena darse una vuelta que puede ser a pie o en bus el regreso se hace en el mismo medio de transporte y luego se puede tomar el metro hacia la parada siguiente otro sitio infractable en esta ciudad es ir a la reconocida zona cero al sitio donde estaban las torres gemelas y hoy existe el memorial donde antes estaban esas torres hoy hay un par de fuentes muy hermosas que además tienen grabados los nombres de las víctimas del fatídico 11 de septiembre es una forma de recordar que casi 3.000 personas perdieron la vida en los ataques al world trade center hay cuatro nuevos rascacielos y el 911 memorial dedicado como homenaje póstumo a los caídos en los atentados del 11 de septiembre de 2001 el paso siguiente ahí cerca es battery park desde donde se observa la estatua la libertad otra opción es entrar en una embarcación al río y verla desde más cerca cuál es la siguiente experiencia tiene que ver con una de mis pasiones acá les presento una de mis tiendas favoritas acá en la ciudad de nueva york se llama vih todo en vídeo audio y sonido profesional acá se encuentra de todo para quienes están a la vanguardia de la tecnología cada vez que estoy acá parezco un niño en una juguetería acá les muestro parte de lo que van a encontrar si les interesa visitarlo queda muy cerca del madison square garden y del hotel pensilvania bueno si les gustó este vídeo les recomiendo manito arriba y suscribirse a mi canal